Bueno, de lo que os vengo a hablar hoy es de algo que me hace especial, especial, especial ilusión, de verdad os lo digo. Es un proyecto en el que llevo trabajando durante más de un año a título personal y bueno, pues sé que he estado bastante tiempo dándoos por saco con el tema y diciéndoos que tengo alguna cosilla entre manos y que no quería comentarla para tampoco dar mucho por saco con el tema. También es cierto que si os digo la verdad, bueno, ahora veréis con la persona con la que he montado este proyecto, pero para ponernos un poco en contexto, tenemos que remontarnos aproximadamente hace un año, en el momento en el que quise empezar como a sacar un poco de rédito del contenido que yo estaba creando aquí dentro del canal y sobre todo del tema de hablar de juegos de mesa. Yo sabía que a raíz de hablar de estos juegos de mesa, pues algunos de vosotros os interesabais por algunos juegos de mesa y busqué una forma pues de encontrar esta labor que estaba haciendo como de tendero de juegos de mesa, ya que os estaba enseñando juegos, os los presentaba, vosotros veíais si os interesaban o no y yo dije, pues bueno, pues voy a intentar sacar este trabajo que estoy haciendo con alguna tienda que se pueda aprovechar de las ventas que le estoy generando, entre comillas, porque hay gente que se interesa por los juegos y los conoce y a lo mejor se interesan en comprar un juego y voy a intentar pues aliarme con alguna tienda, pero es cierto que las experiencias que tuve con las tiendas y tal no terminaron de funcionar del todo y se me ocurrió, es decir, se pasó por la cabeza el tema de montar yo personalmente una tienda de juegos de mesa, pero también os soy sincero, cuando estuve planteándome el tema de montar una tienda de juegos de mesa se me vino un mundo encima, porque como si no fueran suficientes ya las cosas que al final hago, porque al final también estoy aquí con el canal, con el canal de Twitch, con YouTube, con la edición, luego con cosas de marketing y me sobrepasaba un poco todo el tema, la creación de juegos de mesa que también en aquel momento estaba puesto con algunos de los que ya os he hablado y algunos que os hablaré próximamente, pero bueno, era como mucha carga de trabajo y tenía muchas cosas encima y eso siempre se quedó como una idea de, bueno, si algún día encuentro alguna forma de tirarlo adelante o alguna forma de no tener que cargar con tanto trabajo para tirar adelante esta tienda de juegos de mesa, pues lo tengo como un proyecto, monté un plan de empresa, monté una serie de cosas, estuve analizando a ver cómo hacerlo, montarlo y tal y la verdad es que el plan estaba guay, pero no tenía el tiempo ni los recursos para tirarlo adelante. Entonces apareció una persona, que es a la que ahora veréis en el trocito de vídeo que hemos grabado ahora después, así haciendo un poco de presentación del proyecto y tal, que no hemos grabado hace nada, nos hemos sentado, hemos dicho vamos a sentarnos aquí, vamos a decir lo que queramos sobre el proyecto para que nos conozcan, ahora mismo lo veréis. Pero antes de esto tenéis que conocer, bueno, me gustaría también contaros que esa persona, pues de repente un día estábamos aquí jugando porque es amiga mía y juego con ella y de tanto en tanto pues quedamos y demás, y le conté el plan y se lo dije como vamos, algo de, bueno, para que veas que esto de aquí no me ha terminado de funcionar y a mí en algún momento, algún día me molaría montar una tienda, pero no lo tengo ni planteado. Y salió la idea, es decir, después de un par de días me llamó y me dijo, oye Dan, ¿cómo de en serio iba esto sobre montar una tienda? Porque podemos darle una vuelta. La verdad es que yo tenía bastante avanzado, ya tenía bastantes planes y bastantes cosas hechas, nos quedaban un montón todavía de cosas por hacer, pero había incluso empezado a montar la estructura de la web y todo en mis ratos libres, en momentos que me apetecía pues ponerme a aprender un poco sobre ciertos tipos de programación o sobre ciertas cosas del cloud y de cosas de hosting y de cosas que me parecían interesantes y que yo al haber estudiado cosas de informática y tal, pues me molaba tener ahí como conocimientos y lo tenía como algo apartado y algo para el futuro. Pero bueno, la cosa se aceleró por el hecho de aparecer una nueva persona en el proyecto y dije, ahora sí somos dos personas, pues podemos tirarlo adelante. Y la verdad es que lo hemos tirado adelante. Así que voy a dejar que sean el Dan y la otra persona del pasado, quienes os cuenten un poco, pues, del pasado, digo, de hace un par de horas que lo hemos grabado. Y luego al final os hago un poco de resumen final de todo. Vamos a ello. Pues ella es Rapuerto. ¡Bien! Bueno, algunos de vosotros ya os lo habíais imaginado, que era ella. Otros también os habíais imaginado que iba a montar una tienda. Gente haciendo cábalas con que se íbamos a montar una editorial, una asociación, de todo. Sí, hay gente que lo ha averiguado enseguida. O sea, felicidades. Muy bien, muy bien. Y te tenemos aquí, Ra, que yo obviamente sé quién es porque lleva mucho tiempo conociéndola y siendo amigo suyo, pero habrá gente que no te conozca. Claro, bueno, me voy a presentar. Pues me llamo Ra Puerto, Ra para los amigos. Y yo vengo del mundo editorial. He estado trabajando para el editorial de juegos de mensaje en X, Games, casi siete años. Y bueno, por circunstancias personales he dejado ese proyecto que requería muchísimo esfuerzo y yo no podía permitírmelo. Y bueno, como dije en mi despedida, la gente que lo recibió me bajaba del autobús, pero no me iba del barrio. Así que quería quedarme dentro del mundo lúdico y fue muy fácil sumarme al proyecto de Dan. Que al final, como comentaba antes, y bueno, solamente la gente de aquí del canal lo sepa, que como la faena de youtuber y demás es de vender juegos y de enseñar los juegos y demás, pues el plan fue ese. Decir, ostras, si estamos aquí enseñando juegos y presentando juegos y demás dentro del canal, pues estaría guay que al menos podíamos sacar un rédito de ellos y venderlos. Claro, si es que al final, a mí lo que me pasa es que siempre me han gustado mucho los juegos. Entonces yo quiero tener de todos los juegos. Y dije, ¿cómo podría yo conseguir eso? Pues muy fácil, teniendo una hacienda. Así te los puedes auto-vender a ti mismo. No, pero al final, Rara también es una persona que la conozco hace tiempo y es muy trabajadora. Y eso también mola porque al final para tirar proyectos de estos adelante, pues necesitas estar con alguien en quien confíes y con quien tengas un buen feeling y además que tengan los dos como una misma visión de trabajo. Porque nos hemos estado poniendo muchas veces también de acuerdo y hablando un poco de cómo veíamos este proyecto y demás. Y al final, nuestra ambición va mucho más allá de lo económico. Sino que también nos pensamos mucho en tema de, por ejemplo, todo el tema del marketing, gente con quien colaboramos, que por ejemplo colaboraremos con seis influencers. Sí, no venimos solos, exacto. No venimos solos, venimos por ejemplo con los chicos de Amamorra y Pacheco. Venimos con Catanópolis. Venimos también con los chicos de Miterambrera. Venimos también con Jens, de la vía ludópata. Venimos también con David del Crudante. Y venimos con una del canal de tutoriales. Hemos intentado pillar un plantel de gente que más allá de creer que son grandes profesionales, nos caen súper bien a nivel personal. Sí, exacto. Son amigos. Son amigos y perfiles también muy diferentes. Es decir, que los de la mamorra y Pacheco tienen un rollo muy diferente, por ejemplo, que el de una, que va más a tutoriales que a mí personalmente me encanta. Luego tengo personas de Mipedambrera que hacen unas fotos brutales para Instagram. A mí me encanta. Catanópolis lo conoces mucho más tú, que es más, me lo proponiste tú. Sí, sí, sí. Él venía de otro, yo le conocí cuando le estaban destroqueladores. Claro. Porque, bueno, conozco personalmente a Sergio y entonces, bueno, pues, surgió de ahí la amistad. Luego él ha creado un grupo, bueno, tiene su propio canal que se llama Catanópolis, que sobre todo está en Twitter y en Instagram, pero además tiene grupos de Telegram para jugar en solitario y ahí es donde me pillo, ahí es donde me cae todo el todo. Sí, porque yo sí que lo he visto mucho por Twitter y que además hace eso, que hace muchas fotos, muchas reseñas también de juegos en solitario y está muy curioso. Luego tenemos a Jens, que ha estado como desaparecido del mundo lúdico, al menos de cara al público, de cara a la galería durante mucho tiempo, pero es una persona con quien somos amigos desde hace mucho tiempo. Sí, desde hace bastante tiempo. De hecho, yo trabajé con él, estuve un tiempo con GeneX para Chris y Pau y, bueno, desde entonces creamos una amistad súper bonita y enseguida que tuvimos la idea de contar con más gente, le contacté y le dije, oye, vuelve. Él lo tenía ya pensado, no ha sido cosa mía. Él seguía jugando, lo que pasa es que no lo ponía en redes y demás y es más, cuando le estoy hablando del proyecto, ya empezó a picarle el gosayota y decirme, oye, dime nada de los últimos 3-4 meses, que es lo más guay, que me lo voy a pillar, ¿qué tal? Sí, sí, además Jens es muy guay. Y por último, David del Club Dante, que es mi compañero de podcast y que, bueno, es un portal web que no teníamos ninguno y además yo creo que es uno de los portales web más importantes del país y es súper guay. Así que contaremos con ellos seis, pero bueno, nuestro plan también, al final como somos dos personas que nos mola mucho también la gente y el estar con gente y demás, intentaremos que la tienda sea lo más personalizada posible. Es decir, dentro de la tienda haremos, tendremos nuestras secciones de recomendaciones, tanto nosotros como los diferentes canales, intentaremos asistir mucho a eventos, ya sea como tienda o como nosotros personalmente, que al final nos encanta. ¿Qué más poesías tenemos por ahí? Bueno, pues tendremos redes y tendremos también un canal de Telegram. Las redes ya las podéis buscar, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y luego el canal de Telegram que se llama como la tienda, Jodakens. Y en esas redes y en los canales y en las newsletters. En las newsletters, sí. Que también queremos también, por ejemplo, hacer newsletters, que ahora se me ha ocurrido. Queremos hacer newsletters que tengan sentido. Sí. Y que es algo que nos mola mucho, por ejemplo, intentar a lo mejor hacer una newsletter que sea una vez a la semana, que os llegue los lunes de forma normal. Sí. Y luego lo mejor hago puntual, pero por ejemplo, recopilando noticias interesantes del mundo lúdico, lanzamientos y tal, que no sea únicamente una newsletter para vender. No, no, claro. Nosotros lo que estábamos buscando es un modo de crear comunidad. Queremos que vosotros estéis a gusto con nosotros. Y entonces una forma es ser un canal para que os enteréis de noticias o de cosas. Por ejemplo, si vamos a ferias, en las ferias cuando estás ahí in situ, te enteras de un montón de cosas que de otra manera no te llegan. Entonces, pues comentaros en la newsletter cuando hemos estado en jornadas o cuando alguna editorial nos ha dado una información y hacerla llegar de una forma divertida, amena. Y hablando del tema de jornadas y de eventos y demás, nuestro plan también es, una vez estemos dentro de la jornada, tener acciones y hacer cosas con la gente. Más allá de que solamente estar ahí vendiendo, siempre intentaremos pedir, que en algunas ya tenemos, la tenemos pedido, la tenemos solicitado, una zona con mesas donde daremos presentaciones de ciertos juegos o os podréis poner a jugar con nosotros y con los colaboradores del canal también si se pasan, tendrán muchos de ellos, bueno, tendrán todos si los solicitan y estaremos encantados de que tenga una zona donde poder quedar con gente, donde poder ir a jugar y demás. Así que nos molaría ser una tienda, pero donde también tenga pues como esa parte de que no solamente queremos vender los juegos, sino que queremos jugarlos, queremos que los disfrutéis y es como, bueno, voy a comprarme este juego a ciegas y te va a venir Dan, y la tía te va a decir, oye, antes de comprarte la ascensión, síntate aquí, nos echamos una partida y luego te lo compras con un motivo para que veas lo guapo que está. Con las expansiones y con todo. Con las expansiones y todo, ya te lo vendería al next level, pero a lo que me refiero, que nuestra idea también es eso, y claro, como somos los dos que estamos detrás de la tienda, yo personalmente también cuando vaya a montar la tienda, pillaremos juegos para la tienda y demás que sepamos que podemos recomendar porque nos gusta. Exacto, serán cosas que veáis en el canal de Dan, que haya recomendado, o que vosotros nos hayáis incluso comentado por las redes o por el canal de Telegram. Así que al final intentaremos hacer algo que sea una tienda, pues intentar acercar la experiencia de las tiendas físicas dentro de lo que cabe a un mundo un poco más online, que nos tengáis de contacto, que tengáis nuestras recomendaciones, que luego dentro de cada producto tengáis las reseñas de cada uno de los colaboradores del canal, que tengáis referencias, que nos podáis contactar, que nos podamos ver en ferias, es decir, intentar acercar lo máximo posible la experiencia de tienda física a una experiencia online que es con lo que podremos llegar a la mayoría de la gente. Sobre todo para que disfrutéis, es una especie de nueva experiencia para que disfrutéis del mundo de los juegos de mesa. Ya no solo con las recomendaciones que os suele dar en el canal de YouTube, con sus vídeos que suele hacer, sino llegando un poquito más allá hasta vuestras casas. A ver si lo conseguimos, lo conseguiremos. Yo creo que sí. All right. Bueno, y con esta felicidad del dam y la ra del pasado de hace un par de horas, que la verdad es que estábamos muy contentos y estábamos ahí charlando sobre el tema y también ultimando ciertos detalles, porque nuestro plan, sinceramente, era poder salir esta semana, que entra ahora este lunes, pero si os digo la verdad, hay ciertas cosas que todavía se tienen que terminar de perfilar del todo y algunas cosas que se nos han retrasado. Y la verdad es que tras casi un año tirando yo personalmente de este carro y ra lleva un poco menos de tiempo, pero a lo que me refiero, después de tanto tiempo trabajando en esto, salir de una forma precipitada tampoco nos parecería del todo adecuado. Así que es posible que el proyecto se retrase una semanita más. Es decir, que no salga este lunes, sino que salga el lunes siguiente. Aún así, ya conocéis el proyecto, ya veis también un poco lo que he estado trabajando durante todo este tiempo y ya os digo, como bien comentábamos Rayo hace un momento, tenemos muchas ideas y muchas ganas de hacer muchas cosas que lleven la experiencia de una tienda de juegos de mesa un poco más allá. A llevarlo a un título un poco más personal y demás. Muchos de vosotros sabréis que personalmente, hablando también de Ra, a Ra también le gusta mucho la gente y le mola mucho hablar y conversar y recomendar y le mola mucho opinar sobre juegos de mesa y a mí también, que ya me conocéis de aquí y además los que hayáis tenido algún trato conmigo en redes sociales sabréis que siempre contesto, que estoy ahí bastante pendiente, os he hecho un cable en casi todo, es porque personalmente me encanta. Me molan mucho los juegos de mesa y me apasionan y me mola mucho pues poder dedicarme cada vez un poquito más a este mundo que es la mar de chulo. Y bueno, pues en esta zona de la tienda de juegos de mesa, ya que este canal lo uso mucho para presentar juegos, pues yo creo que puede ser una muy buena opción para poder seguir dedicándome a esto que son los juegos de mesa y que me apasionan. Así que esta es la presentación del proyecto, esta semana no ha habido estantería de Damm, lo siento, hemos estado currando a saco, tampoco quería dejaros sin vídeo este domingo, así que se me ocurrió la idea, la feliz idea de hacer esta presentación del proyecto para que lo conozcáis. La semana que viene volverá a ver la estantería de Damm y con un poco de suerte Juegakens también habrá nacido y podréis, si os interesa y os apetece, empezar a pasearos por la web para echarle un ojo y, quién sabe, si poder comprar alguno de los juegos que salga recientemente o que os llame la atención. Nosotros por nuestra parte intentaremos hacerlo todo lo mejor posible y vamos, ya llevamos varios meses rompiéndonos los cuernos en esto y vamos a seguir haciéndolo para intentar ofreceros una muy buena experiencia y, pues, conseguir estar de otra forma también dentro de vuestras vidas, no únicamente aquí dentro de YouTube, sino también con los envíos y, como decíamos, con la facilidad que nos genera todo esto para luego a la larga poder ir a eventos, poder ir a diferentes lugares donde nos podamos ver y jugar y disfrutar de los juegos también de otra forma que no únicamente por aquí por YouTube, ¿vale? Pues nada, espero que os haya molado esta presentación. A mí es una noticia que me genera muchísima expectación y que me tiene ilusionadísimo a la par que, sinceramente, cagado de miedo porque es mi primer proyecto así grande y es la primera vez que hago algo con este tipo de implicación. Hasta el momento casi todos mis proyectos han sido sobre cosas de, bueno, pues juegos de mesa, hacer algún juego de mesa que no requiere una implicación inicial monetaria muy grande o montar canales de YouTube que tenía el canal de la taberna y el de la mesa de edad. Es decir, casi todos mis proyectos... ¡Ostras! Apareció un mosquito que te cagas. ¡Qué susto me acaba de pegar! Por favor, voy a terminar este vídeo. Lo dicho, ahora me da... Ahora me da... Espérate. ¡Víralo! ¡Víralo! Es que claro, va la luz. Es enorme. ¡No! Y ahora me va a picar. ¡Ay! ¡Ahora no puedo seguir lavando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ha entrado un bicho enorme. Espero que se quede por... ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Se quede por... ¡Otra vez! Voy a dejar el vídeo así. Disculpad porque, es decir, es que no puedo grabar. He dejado la ventana abierta para que entre un poco de aire. Y Dios mío, menudo bicharraco ha entrado. Gracias a todos. Nos vemos en Juega Games.